Mi corazón, mis sentimientos, yo me enamoré de ti Desde el primer momento, también sentí Que la voz andada, no fuiste buena, tú fuiste muy mala Tú me saliste más, mala, mala, ya 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 Tú me saliste solo, acá no te sirvá Y mi corazón, negocio, ay, yo Mira cómo te olvidas, quiero pagar la pena Que es para contigo, si tu corazón es mío Tú me salientes mal, malamarca 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 ¡Uh, vamos a ir a ver! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!